Define tu nombre, rey de majestad, tú eres bueno, tú eres fiel, solo a ti me entregaré. Define tu nombre, rey de majestad, tú eres bueno, tú eres fiel, solo a ti me entregaré. Es que te amo con todo mi corazón, eres tú mi rey y mi salvador, con mi vida, con mi sed, te alabaré, te alabaré. Es que te amo con todo mi corazón, eres tú mi rey y mi salvador, con mi vida, con mi sed, te alabaré, te alabaré. Define tu nombre, rey de majestad, tú eres bueno, tú eres fiel, solo a ti me entregaré. Define tu nombre, rey de majestad, tú eres bueno, tú eres fiel, solo a ti me entregaré. Es que te amo con todo mi corazón, eres tú mi rey y mi salvador, con mi vida, con mi sed, te alabaré, te alabaré. Mi razón de vivir, mi razón de existir, eres tú señor. Mi razón de vivir, mi razón de existir, eres tú señor. Mi razón de vivir, mi razón de existir, eres tú señor. Mi razón de vivir, mi razón de existir, eres tú señor. Es que te amo con todo mi corazón, eres tú mi rey y mi salvador, con mi vida, con mi sed, te alabaré, te alabaré. Mi razón de vivir, mi razón de vivir, te alabaré, te alabaré. Mi razón de vivir, mi razón de vivir, te alabaré. Mi razón de vivir, mi razón de vivir, te alabaré. Mi razón de vivir, mi razón de vivir, te alabaré. 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 Mi razón de vivir, te alabaré.